una herramienta bastante útil en la creación de material de lectura para los estudiantes es la de microsoft word la cual nos va a permitir poder insertar una portada nosotros elegimos esta opción la cual nos va a poder ayudar acá introducimos el título del documento en este caso hagamos introducción a la física un subtítulo del documento acá podemos hacer alguna nota del docente o cualquier dato que queramos incorporar cuando deseamos insertar subtítulos en este caso vamos a dar un ejemplo de poner algunos títulos introducción concepto extras por ejemplo estos van a ser asignados como títulos el tipo 1 incluso texto no debe estar acá ahora bien siempre existe la posibilidad de que existan subtítulos dentro de estos en este caso pondremos bases antecedentes y sólo por efecto demostrativo vamos a copiar estos valores acá estos deben ser asignados como títulos para cada momento de enumerar seleccionamos todos los datos y simplemente vamos acá a inicio y únicamente acá ponemos este tipo de formato para que vayamos viendo que se comporte de este tipo las enumeraciones ahora lo importante es que podamos insertar dentro de nuestra página no el número de página el cual va a estar en el final de la página en este caso vamos a elegir un ejemplo siempre que va a estar en el interior ahora bien si en estos casos estos títulos estarían por ejemplo en una hoja etcétera en esta hoja en otra hoja y en otra hoja podemos ver que acá nosotros vamos a agregar un índice entonces nosotros vamos acá nos vamos a referencias dentro de referencias simplemente ponemos tabla de contenido en esta tabla de contenido vamos a hacer que nos lo introduzca el contenido y nos va a indicar desde qué páginas estaría corriendo en este caso nosotros queremos que el índice no considere que sea la primera página en este caso simplemente seleccionamos y nos vamos a diseño de página dentro de diseño de página nos vamos a saltos y simplemente ponemos página siguiente salto de sección como podemos ver el conteo ya estaría iniciando desde la segunda página para no contar para el caso de incrustar tipos de imágenes dentro de los encabezados simplemente nos vamos a la opción de insertar forma en este caso vamos a hacer un ejemplo de incrustar un rombo y podemos ver que en todas las páginas va a ser puesto este diseño simplemente para aspectos visuales podemos hacer modificaciones de forma de ponerlos de manera de degradado e incluso podemos ir haciendo algunas variaciones dentro de la transparencia algunos detalles ya para conformidad del editor